¿Por qué no le saca? ¿Por qué no le voy a filmar? Si te estoy filmando. ¿Y qué tiene que ver con estar levantando una persona de discapacidad? ¿Qué dudas te quedas? ¿Qué dudas te quedas? Si te estoy filmando. Si te estoy filmando. Deja de querer robar plata. Garca. ¿Qué vas a robar? Deja de robar. Cuando quieras te solito papá. ¡Garca! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Cuando estés solo! ¡Garca! 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 ¡Garca!